Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El general Raúl Hernando Flores Cuervo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, entregó detalles sobre operaciones realizadas en Metacaqueta y Guaviare. El congresista Alexander Bermúdez presentará un informe a los comerciantes de San José del Guaviare sobre los beneficios de la nueva Ley de Inversión. Es una ley que la hemos llamado la Ley Robin Hood, que le quita a los grandes, a los ricos, a los que más tienen y se los va a los que más requieren apoyo del Estado en esta crisis a raíz de la pandemia y por eso queremos decirle a los comerciantes cómo pueden acceder a sus beneficios. ¿Qué saben las personas afectadas por la violencia en el departamento del Guaviare sobre quienes los representan en las mesas de víctimas municipal y departamental? Pues nosotros hasta el momento no distinguimos a alguno que nos ayude a guiar a qué pasa. Venimos hasta la guapa a preguntar y eso no se sabe nada. Yo llamaba y llamaba y no me dijeron nada. Ahorita no se sabe nada quién es el que representa y que hace tres años no sabía nada de las ayudas humanitarias ni nada. Yo no conozco a nadie que lo oriente a uno. Estas y otras noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos a que hagan parte de nuestro nuevo grupo en Telegram, Guaviare Estereo y asimismo nos encuentren en las diferentes redes sociales. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM ¡Gracias por ver el video!